Pero medianamente cerca, acá, las producciones de uvas, los chicos estuvieron poniendo fotos de menos 4, en Osvaldo Manasco, vi también, escuché, de menos 4,5, Yuquerí, menos 4,5 también, o sea, calculo que fue más o menos por ahí. Y duró más o menos hasta las 10 de la mañana, acá en mi huerta. La helada. Y después hay unas publicaciones hermosas de la Guará, del Arandanal, que tenemos acá nomás a la espalda de mi casa, te voy a decir, del otro lado de la vía. También fantástico lo que genera, ¿no es cierto?, el antihelada con la helada. Y queda absolutamente novedoso de ver y es lindo a la vista, pero a su vez un sacrificio para quienes cuidan, ¿no es cierto?, el tema del antihelada. ¡Gracias! ¡Gracias!